¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de una novedad de Dragon Ball Spark in Zero. ¡Bah! ¡Una no! ¡VARIAS! Si es que este juego no deja de sorprendernos y tenemos muchísimas cosas nuevas como la presentación de los seccioneros de Cell, nueva presentación de nuevos ataques como el de Gohan, el de Super Buu con el Gohan absorbido, novedades sobre la pantalla dividida, novedades sobre el modo online, novedades sobre los modos de juego y muchas cosas más que vamos a ver este video. Así que preparate y comencemos. Para arrancar vamos a ver esto que nos presentaron de los Cell Games Arena. Ok. Bueno, bueno, para arrancar vamos a hablar un poquito de esto. Si ustedes recuerdan los Cell Games Arena, desde Budokai Tenkachi 3 hasta ahora Spark in Zero, que como verán ha cambiado bastante. Sin embargo hay cositas que aún hay que verlas bien. Vamos a verlas ahora. Pero si vamos a Dragon Ball Budokai Tenkachi 3, recordemos que los Cell Games Arena se verían algo así. Si se veían, digamos que algo así. Este está de hecho muy pixelado. A ver, más fácil vemos la velada del Tenkachi acá, que lo he transmitido yo, cómo se veía acá el escenario de Cell. Y si se pueden dar cuenta, se veía de esta manera. Pero miren ahora la comparación con lo que sería el Spark in Zero. Van a ver algo que noté yo también. Y en esto que noté, quiero preguntarles. ¿Notan ustedes la diferencia? ¿Realmente están conformes con el nuevo escenario que han planteado? ¿O acaso se puede mejorar este nuevo escenario? Bueno, vamos a verlo un poquito. Ok, aquí está el escenario de Cell. Lo amplié un poco para hacer la comparativa. A ver, fíjense que en Budokai Tenkachi 3 se veía algo así. Y en Spark in Zero se ve algo así. Y a ver, yo repito, no quiero ser hater ni nada, pero sí como que noto que a esto todavía como que, a ver, pareciera que le falta, ¿no? Un poco, porque el cielo, yo no logro entender cómo se puede ver mejor el del Budokai Tenkachi 3 que el mismo que estamos viendo de Spark in Zero. O sea, es como extraño eso, más que nada. Estoy haciendo la comparativa rápida, miren. A ver si lo puedo hacer rápido. Así Tuki y Tuki para que vean. Entonces, fíjense que sí que está como rarito, ¿no? Está como raro el tema este del cielo y de las texturas un poco como se ve. No lo sé, no me convence, chicos, disculpen si es un comentario por ahí que no les agrada, pero creo que si Bandai escucha esto deberían por ahí mejorar un poco este escenario. No lo vi como tal. Miren, ven lo que les digo. Se ven como raras las nubes. O sea, estamos hablando de un juego del 2024. Del 2024. Entonces, como que está como raro, chicos. Está como raro esta parte, sobre todo. Repito, yo no puedo creer que se vea mejor el cielo del Budokite en Calle 3 que el del Sparking 0. O sea, estamos hablando de un juego que tiene 15 años atrás y demás. Y así como esto, vamos a seguir viendo otras cositas antes de pasar al siguiente tema. Y vamos al tema del escenario. Fíjense, en Budokite en Calle 3, repito, un juego que tiene literalmente casi 15 años atrás. Fíjense la diferencia. Contra uno en el 2024. Y esto. A ver. Yo sigo notando, chicos. Miren, comparen. En serio, comparen ustedes mismos. Por su cuenta, ¿sí? Y acá el escenario de Cell. O sea, es verdad que se ve ahí la nave pixel y demás, pero es como que noto aún como que algo le está faltando y no logro entender que si alguno en los comentarios me puede decir que es lo que si nota lo mismo. Pero está como que no sé, chicos. No estoy tan convencido con el tema de los escenarios aún. Ojalá que algún día me convenza los de Bandai, pero está como raro. No lo sé. Y repito, no quiero ser crítico con nada. Simplemente decir a la Bandai que tienen que por ahí estos escenarios mejorarlos un poco porque el programa lo permite. Déjenme mostrar lo que les quiero decir porque es algo que se puede hacer muy rápidamente. Miren, por ejemplo. A ver, perdonen el atrevimiento pero me atreví a modificar un poco esta imagen dentro de los recursos que se pueden utilizar del motor Unreal Engine que es donde se trabaja esto que saben que yo trabajo aquí en Unreal Engine también. Pero más o menos un poco el concepto la idea y demás. Lo hice rápidamente. Si quieren les puedo mostrar igual en Unreal Engine también pero lo hice muy rápidamente para que vean lo que quiero decir de diferencia. O sea, una idea conceptual nada más. ¿Entienden? Esto se puede trabajar en Unreal Engine muy fácil. De hecho, acá se ve feo como lo hice yo porque hice rápido pero en Unreal Engine se ve mejor. Pero esto se puede hacer muy fácil. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Es la pregunta. O sea, modifiqué muy rápidamente la imagen para que ustedes vean la diferencia y lo voy a dejar aquí las dos imágenes una de la otra para que ustedes mismos saquen sus conclusiones de cuál de las dos se quedarían como escenario. Repito, es que no es un solo detalle. Obviamente yo lo hice muy rápido esto para mostrarles lo que les quiero decir solamente pero la realidad es que yo creo que está muy vago este escenario, chicos. Miren esto, o sea, en serio que esto no puede estar pasando. Disculpen que se los diga pero Bandai tienen que escuchar esto. Háganle llegar el mensaje de alguna forma. Espero que si alguno de Bandai está mirando háganle llegar a la gente de ahí. Les voy a poner encima si quieren la prueba con el Unreal Engine. Se los muestro en vivo si quieren. No me importa. Les muestro que esto es posible mejorarlo muy fácil. Entonces, repito, me van a saltar a la yugular con esto pero la realidad es que fíjense, de hecho, ni siquiera modifiqué las cosas estas que están mal hechas también. O sea, la hice muy rápido. La hice mal. Sinceramente, así nomás. Y así nomás, dentro de lo mal que hice creo que se nota más en detalle. A ver, repito, voy a poner ahora un pedacito después del Unreal Engine para que vean lo que se puede hacer. Y acá atrás tengo, bueno, puse una cosa que yo hice con el Unreal Engine que de hecho es un video que se los puedo mostrar si quieren pero para que vean está muy, es un pedazo de, obviamente, el conjunto de estas cosas hacen las montañas y demás pero ahora voy a ponerles la, o sea, puede ser de que con un programa que uno puede llegar a esta calidad hagan esto así, rápidamente y gordamente cuando los recursos son prácticamente similares sinceramente les digo optimizándolo bien bueno, a ver, es que realmente creo que deberían optimizarlo mejor para que se pueda utilizar estas cositas pero como puede ser una cosa así que se vea que se llegue a ver así entienden lo que les digo no es que yo sea de 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 ortiva ni nada pero a ver repito esto este video que está acá atrás de fondo lo hice hace muchos años no es de ahora encima y repito es más tirando a no anime sino más son modelos más por ahí acercados más a la realidad pero no quiere decir que no se puede utilizar eso para el anime porque estos estos detalles estos detalles que están burdamente mal a ver si pongo la parte de la piedra para hasta la parte de la piedra quiero mostrarles bueno ven a eso miren voy a parar acá a ver si la parte acá la piedra más cercana a ver si lo puedo poner por aquí bueno más o menos una imagen que se parezca se asemeje a eso esperen vamos a porque está en movimiento esto esperen esperen vamos a poner ahí está el movimiento todo lo voy a poner ahí para que vean que el movimiento se pierde mucho el detalle igual pero fíjense que incluso el movimiento que se pierde el detalle tiene más detalle que esto entonces fíjense lo que les digo a esto voy no es que sea muy muy quejoso es que es un juego que es de 2024 quiero que se haga bien nada más entienden a eso voy a eso voy simplemente que esta podría ser esta yo que sé por decirle una cosa así pero bueno no quiero aburrirlos mucho con esto simplemente mostrarles de que imagínense un Sparking 0 así sería genial es lo que o sea más tirando anime pero que los los de los escenarios le den esa bolilla que merece este juego yo quiero que este juego sea el mejor juego del mundo entienden entonces si yo puedo hacer esto si yo puedo hacer una sola persona desarrollar todo un escenario fíjense porque los de Bandai no pueden no lo entiendo realmente no lo entiendo chicos o sea esto es el a ver entiendo que o no tienen experiencia los que están usando un Real Engine o no sé que yo tengo desde que uso un Real Engine desde que inicio un Real Engine no sé 10 años ¿cuánto empezó ya? sí un Real Engine fue en 2014 yo empecé tirando meses después que salió así que sí más o menos 10 años que llevo con un Real Engine y realmente me preocupa que o no sé si no tendrán experiencia en un Real Engine no entiendo qué es lo que sucede pero el equipo de los escenarios está medio lerdo está medio lerdo la verdad se los digo repito no quiero ser que me salten en el juego con esto pero si alguno de Bandai me está escuchando mirá les corrijo el escenario gratis no importa se los corrijo con tal de que todo el mundo tenga el mejor escenario del mundo de Sparking 0 y al estilo anime no al estilo real porque esto es estilo real pero se puede hacer casi lo mismo pero que quede estilo anime y que sea fiel a Dragon Ball le pongo todo soy fanático de Dragon Ball soy el más fanático del mundo no lo sé pero cerca cerca que quiero que este juego sea el mejor juego del mundo Bandai te lo correzco gratis no importa si pero correzcan esto por favor si no lo correzco yo que lo correzca quien sea porque esto no puede estar pasando no puede estar pasando no es ser muy crítico o si realmente no lo sé pero no puede estar pasando esto muchachos nada espero que este video sea ya saben fueron 800 videos de halago de Sparkingero uno tenía que hacer un poquito una crítica constructiva para que mejoren ese escenario ya hemos hecho críticas constructivas y evidentemente nos han dado bolilla con detalles que se han corregido tanto de mi parte como de otros youtubers de todo el mundo que nos hemos puesto de acuerdo también todos juntos para dar algunas que otras noticias pero se han corregido y creo que esto se tiene que corregir así que nada ahí está se lo dejo ahí si en serio yo se los juro se los corrijo gratis se los dejo impresionantemente lindo no me importa pero que quede bueno quede bueno porque este juego creo que es para para que lo disfruten todos y no tenga estos errores que creo que no tienen que estar a esta altura de partido nada más eso a ver con estos errores y todo el juego lo van a disfrutar todos lo vamos a disfrutar va a estar bueno igual pero estamos hablando de detalles técnicos que no deberían estar pasando a esta altura del partido simplemente eso espero que sea una reflexión que no siempre a veces aunque seamos fanáticos de algo que yo soy muy fanático y que digo ok soy el primero que defiende Sparking 0 pero también tengo que ser un poquito constructivo decir que cosas se pueden mejorar que cosas no están bien realmente y creo que es importante que que nada que lo que lo escuchen que lo sepan y demás pero bueno nada cualquier cosita me escriben me dicen en los comentarios que opinan yo estoy atento a todo si les mando un fuerte abrazo amigos y nos vemos en el próximo video chau